Estoy vendiendo esta caña Orbeez Superfine Trout Boom de 7,6 pies para líneas número 4 de 4 tramos Les voy a mostrar algunos detalles que tiene el tubo Aquí abajo como pueden ver unos raspones menores pero con la pintura intacta Y les voy a mostrar algunos lugares donde la pintura se salió Ahí es uno, un poquito más arriba tiene otro Que es ese de ahí Y ya finalmente casi cerca de la tapa Uno bastante feo, es solamente pintura, el tubo no está bollado Como les decía es una Orbeez Superfine Trout Boom de 7,6 pies Cuatro tramos para líneas número 4, la estoy vendiendo a 150.000 pesos chilenos Está impecable, les voy a mostrar en detalle la caña para que vean Este reel seat que tiene es muy bonito, es de madera Con una anilla y con inserto de corcho El mango de corcho también está en perfectas condiciones como pueden ver Tiene su hookkeeper, lo que sí les debo comentar o mencionar Que en este caso esta caña es de acción de punta A diferencia de lo que normalmente la gente piensa de las Orbeez Superfine En este caso particular es una caña especial Y es de acción de punta Tiene cuatro tramos, como pueden ver ahí dice tip flex Por lo tanto para lanzar streamers anda muy bien Y por el tamaño para lugares apretados Tiene puntos de alineación en todos sus tramos Y el resto de la caña está perfecto como pueden ver en este primer tramo En el segundo tramo está igual, ahí está el punto de alineación Todos los pasadores están impeca El epóxico de los pasadores también está impeca No está ni trizado ni quebrado Y los pasadores están en perfectas condiciones El primer pasador incluso cuenta con su anilla de cerámica El resto de los pasadores son snake guides Andan muy bien Como les decía estoy vendiéndolas en 150 mil pesos Para los chilenos las despacho por pagar por turbús o correos de Chile En el caso de si eres argentina puedo aceptar pagos por Paypal Recibo el dinero y se despacha Argentinos tienen que además agregar el costo de envío Y obviamente si es que los impuestos etcétera Eso también los cubren los compradores argentinos Impecable como pueden ver Vamos al último tramo Siguen los puntos de alineación Y como les indicaba está en perfectas condiciones Si les gustó esta caña o conocen a un amigo que las quiera comprar Háganselo saber Me pueden contactar en Facebook, en Instagram, en Twitter O aquí mismo a través del canal Una vez que esté vendida voy a suspender los comentarios Compartan este video y les agradezco por su tiempo Será entonces hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!